Los catadores de Socuellamos han demostrado, una vez más, el alto nivel que poseen en diferentes pruebas. Un total de 75 personas han participado estos días en los concursos regionales de catadores, desarrollados dentro de la muestra alimentaria de Tomelloso, y que ha tenido como protagonistas al vino, el queso y el melón. La socoyamina Vicenta Mateo Izquierdo fue la ganadora, con un premio de 400 euros del concurso regional de catadores de vino de Castilla-La Mancha, que lleva celebrándose ya 51 años. En segundo y tercer lugar quedaron los socoyaminos Antonio Álvarez y Alberto Saez. En el concurso regional de catadores de queso, que este año ha llegado a su vigésima segunda edición, obtuvo el primer premio Lua Saez López, de Socuellamos, y Vanessa Saez López, el tercer premio. Por último, el ganador del concurso regional de catadores de melón, que contó con 24 participantes, fue el socoyamino Manuel Egea, Jesús Madrigal y Eugenio Cuevas quedaron segundo y tercero respectivamente.